Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Con triplete de Edi y Danilo Guerra, Municipal sigue con paso firme en el liderato de la apertura 2016 Además Comunicaciones goleó a Guastatoya y se mantiene en el segundo lugar En la Liga Española, el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona consiguen sendas goleadas En el deporte nacional, Juan Carlos Zagastume ganó el quíntuple Ironman de León, Guanajuato, México Y Mar Márquez vuelve a brillar en lo más alto del MotoGP Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes en este domingo 16 de octubre de 2016 Este fin de semana se disputa la jornada 14 del torneo de apertura Municipal sigue con paso firme en el liderato Los Escarlatas vencieron 3 a 1 a Miltlán con triplete de Edi y Danilo Guerra Agradecido con Dios, con los compañeros, que sin ellos no se pudieran hacer las anotaciones Estamos laburando bien para que las cosas salgan bien Yo creo que venimos haciendo las cosas bien, soy el fruto del todo el trabajo de los compañeros Yo creo que tal vez soy el último que da la pinzada, pero el gran trabajo que ellos están haciendo Desde la parte de abajo hasta la parte de arriba, creo que se ha reflejado Sí, la verdad que hoy quería celebrar los anotaciones ahí para mi hermano Ya estamos cumpliendo seis años de aniversario Y bueno, les vale lo mejor Un abrazo y a toda la afición roja, un saludo hasta que tenga Estoy contento, creo que sacamos un buen resultado Yo siempre recalco que hay que felicitar a los muchachos por el esfuerzo que hacen Creo que el día de hoy no fue la excepción Hicimos un buen partido, tratamos de hacer nuestro fútbol y no funcionó No, primero nada es esperarnos porque empezamos perdiendo Sabíamos que podíamos remontar esto y lo importante es que así se hizo Sí, estamos contentos por eso, creo que nos ayuda a trabajar más tranquilos Y siempre pensando en seguir haciendo bien las cosas para seguir ahí Además comunicaciones goleó 3 a 0 a Huastatoya Un doblete de Emiliano López, un gol más de Jairo Arreola Los cremas llegan a 28 puntos por 31 de Municipal Nelly, así que le mando un saludo grande Espero que le haya pasado lindo Difícil por ahí siempre estar el eco, pero yo sé que ya está contenta Porque hago lo que me gusta y está siempre mi fan número 1 La radio, la otra vez por internet, así que seguramente la ha visto Y así que le mando un saludo Sí, espero que sea la unidad Además anoche Deportivo Petapa tomó un respiro al vencer 2 a 0 ayer a JUMC Somamos los 3 puntos y lo importante es ganar confianza Ganándole hoy Petapa, porque nosotros venimos también a Aracha como Xela Venía a Aracha muy difícil Pero creo que jugaron un partido de esta mes, fue muy peleado En el segundo tiempo jugaron mejor ellos con jugadores menos que con 11 Pero lo importante es que los 3 puntos se quedaran locales Yo creo que fundamental para nosotros fue el primer tiempo Salimos con todo a ganar Creo que es desesperar un poquito En el segundo tiempo, porque tuvieron mucha tarjeta amarilla Y por una equivocación tuvieron jugadores pulsados Y eso nos ayudó mucho En el segundo tiempo, creo que ya Bajamos un poquito el ritmo, tuvimos mala pelota Ya espero nada más que terminar el partido Porque lo importante para nosotros es la soma de 3 puntos No he jugado mucho, gracias a Dios el profe me ha dado continuidad ahorita Tuvo una oportunidad, sabemos que a veces vas adelante y no hay muchas oportunidades de goles Entonces una que tuve, gracias a Dios la pude concretar Fue el primer gol Que generó un poco de confianza en el equipo Pero para mi como defensa lo más importante es mantener Marquense 0 Venimos 3 partidos sufriendo un gol por partido Un mantenimiento de Marquense 0 Para nosotros como defensa nos genera mucha confianza atrás Y mejor que todo, aportar un gol adelante Y ganar el partido En San Marcos, Cobano Imperial superó a Marquense por 2 a 1 Con tanto definitorio de Robin Betancourt Estoy contento por haber anotado nuevamente Me encuentro con el gol, verdad Ahí estamos trabajando siempre Mi manera colectiva está muy bien Creo que los compañeros estamos confiando bastante en mi persona Estamos confiando en el grupo, verdad La manera colectiva que estamos pasando es muy buena El equipo me tiene confianza, el profesor me tiene bastante confianza Creo que por ahí como diferentes funciones La entrega que hoy tuvimos fue muy importante Creo que en todo momento siempre va a haber errores Tanto rival como nosotros Por ahí cometimos varios errores Pero al final mejor aprovechamos los errores que ellos tuvieron para conseguir las victorias de hoy Por último vamos a trabajar con selección de ruta Contento también por dar nuevas convocatorias Creo que es un buen trabajo, es un buen momento que estoy pasando Y reflejo de ellos De todas maneras no voy a bajar los brazos Pero a cada día trabajo para hacerme el gol Si hoy se las voy bien, mañana se van a hacer mejor que hoy Esa es mi meta, verdad Y mi objetivo, seguir trabajando día a día Para aprender más y seguir mejorando En otro resultado Deportivo Carchá Empató 100 goles contra Malacateco En el fútbol internacional En la Liga Española El Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona Consiguieron sendas goleadas Y siguen en la lucha por el primer lugar El Atlético de Madrid y el Real Madrid Saldaron sus compromisos en la octava fecha del Campeonato Español Con sendas goleadas al Granada y al Betis Por 7-1 y 6-1 respectivamente Y siguen compartiendo el liderato de la Liga Los dos equipos de la capital suman 18 puntos Por los 17 del Sevilla Que ganó en campo de Leganés por 3-2 Y los 16 del Barcelona Que goleó al Deportivo 4-0 en el regreso del astro argentino Lionel Messi El Real Madrid que había empatado sus últimos tres partidos en la Liga Tuvo un plácido encuentro en Sevilla Y ya en la primera parte sentenció el partido frente al Betis Luis Suárez y Antoine Griezmann Lideran la tabla de goleadores con seis tantos cada uno Además en Italia La Juventus amplió su ventaja En la Bundesliga, Bayern dejó escapar valiosos puntos Y en Inglaterra El fantasma de los penaltis Afectó al Manchester City La Juventus ganó 2-1 al Udinese Con doblete del internacional argentino Paulo Dybala Y se colocó con cinco puntos de ventaja Al segundo la Roma Que antes había vencido 3-1 en su cancha al Napoli En el Juventus Stadium Dybala fue el hombre del partido Primero al convertir un golpe franco con maestría al minuto 43 Y más tarde al marcar de penalti al minuto 51 En una falta cometida por el brasileño Alexandro Antes al minuto 30 El checo Jakub Jankto Había adelantado al equipo visitante con un disparo centrado Que no fue capaz de atajar ya en Luigi Buffon Además el AC Milan fue el gran beneficiado de la jornada Al vencer de visita al Kebo Verona por 3-1 Y se coloca en el tercer lugar con 16 puntos En Inglaterra Manchester City encadenó su tercer partido sin ganar Antes de visitar al Barcelona en la Champions Este sábado al igualar 1-1 frente al Everton En un duelo en el que fallaron dos penaltis Pero salvó el liderato Por tener mejor diferencia de goles que el Arsenal Los Citizens cuentan con 19 puntos Los mismos que los Gunners Que ganaron 3-2 al Swansea Pero por un gol tiene mejor balance Más 11 contra más 10 El Everton sobrevivió en la casa del City Gracias a su gran defensa Y a la heroica actuación de su portero holandés Marken Steckerbund Quien paró dos penaltis Primero al belga Kevin De Bruyne Y después al argentino Sergio Agüero Además en el Emirates Stadium El Arsenal ganó 3-2 al Swansea Con un doblete en 7 minutos Del internacional inglés Theo Wolcott Y un gol del alemán Mesut Ozil Y el Bayern Munich Líder de la Bundesliga Fue incapaz de aprovechar la oportunidad De distanciarse de sus rivales El Gerta Berlín Y el Borussia Dortmund Que el viernes igualaron 1-1 en el arranque de la séptima fecha El Bayern empató 2-2 este sábado En la cancha del Eintracht Frankfurt Los de Carlos Ancelotti Se habían adelantado a los 10 minutos de juego Con un tanto del holandés Arjen Robben Y el húngaro Savolsz Utski Igualó para los locales al 43 Y en la segunda mitad Joshua Kimmich Puso el 2-1 al 62 Pero el delantero mexicano Marco Fabián Hizo el empate definitivo al 78 En el deporte nacional Juan Carlos Sabastumi Ganó el quíntuple Ironman En León, Guanajuato, México También impuso un récord mundial Bueno pues muchísimas gracias La verdad muy contento Y muy satisfecho De levantar la bandera de Guatemala en alto Ya que fui a participar con una expectativa Y la verdad vengo Con esa expectativa Pues realmente la superé Por bastantes horas De lo que yo me imaginaba En lo personal quería hacer 60 horas de competencia Al final logré hacer 53 horas Y estoy muy contento De poner el nombre de Guatemala Y de mostrar que los guatemaltecos Realmente cuando nos proponemos algo Lo podemos lograr Y bueno yo lo que le recomiendo A todos los jóvenes Es de que se dediquen a practicar el deporte Porque el deporte es una manera En la que nosotros podemos Demostrarle a muchos jóvenes también De que es una manera sana En la que nosotros podemos Llevar a nuestro país A otras fronteras Y demostrarle que si podemos Hacer bien las cosas Que los guatemaltecos somos grandes Y que podemos realmente destacar A nivel mundial Y en el mundo de la motovelocidad Hay nuevo campeón Marc Márquez consiguió Su primera victoria en Motegui Y se coloca de nuevo En lo más alto del MotoGP Luego de un año en blanco En el que vio coronarse a Jorge Lorenzo Marc Márquez regresó A lo más alto del motociclismo El español certificó este domingo En Japón su tercer título En MotoGP Y con solo 23 años Se perfila como uno de los pilotos Más grandes de la historia El piloto catalán Se benefició En el circuito de Motegui De una serie de carambolas Poco frecuentes Que le permitieron a la vez Ganar la carrera y el mundial Cuando solo restan Tres grandes premios por delante Sus dos rivales Por el título El legendario Valentino Rossi Y el hasta hoy vigente campeón Jorge Lorenzo Se fueron ambos al suelo Aunque lo cierto es que El título para Márquez No es una sorpresa Luego de los logrados en 2013 y 2014 En total contando todas las cilindradas Márquez suma 5 coronas en 6 años Campeón de 125 centímetros cúbicos en 2010 Y de Moto2 en 2012 Gracias por habernos acompañado Los invito a seguirnos en Twitter ArrobaTodoDeportes-PL Feliz noche y buena semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!